Un tiroteo ocurrió este jueves en las instalaciones de la empresa de hormigones Tavares Industrial ubicada en la carretera de Maruguayabo. En un video que circula por las redes sociales se observa a una persona presumiblemente perteneciente al cuerpo de seguridad de la empresa que realiza varios disparos y desde otro lugar sería repelido. Extraoficialmente se supo que el tiroteo en la empresa de hormigones Tavares Industrial se produjo cuando se intentó realizar un embargo.